Hola a todos, soy Miguel. Seguimos con los videos para ir desarrollando un vocabulario básico día a día de a pocos. El sustantivo de hoy es la palabra rodilla. Se escribe K-N-E-E, se pronuncia knee, knee, rodilla, knee. Para el verbo de hoy tenemos agradecer o dar las gracias. Se escribe T-H-A-N-K, se pronuncia thank, thank, agradecer, thank. Y para el adjetivo de hoy tenemos interesante. Se escribe I-N-T-E-R-E-S-T-I-N-G, se pronuncia interesting, interesting, interesante, interesting. Entonces las palabras para hoy son el sustantivo rodilla, knee, el verbo agradecer, thank, y el adjetivo interesante, interesting. Recuerda que aprendemos por repetición, por exposición y por asociación. Nos vemos en un próximo video. Chao.